Televisión Food Network Y falta que pongan Calvin Klein Woman Y te hagan una publicidad Sobre la importancia y la relegancia de la mujer ultracapitalista y neoliberal ¿No? O sea Bueno, Ona Science Woman Bueno, ahí tenés, Calvin Klein Woman Lo pedís, lo tenés Feminismo ultracapitalista De viajar en taxi y comer en McDonald's